un sistema, el embajador representa un reino lo voy a repetir otra vez ya, el religioso representa un sistema y el problema de los sistemas es que los sistemas construyen fariseos y el fariseísmo es la epidemia más grande que enfrentan los avivamientos cuando usted mira a un hombre que lleva 38 años cargando un lecho o acostado en un lecho, 38 años persistente yendo a ese mismo lugar o que alguien lo cargase, póngale que alguien lo llevaba 38 años, casi 4 décadas, esperando un movimiento de agua oiga, que persistente, 38 años esperando un milagro sin embargo el día que levanta el lecho y comienza a caminar nadie adoró a Dios, nadie levantó las manos para agradecer a Dios nadie celebró un milagro tan poderoso sabe lo que es saber que Pepo, Pepo el paralítico lleva 38 años ahí y ahora está cargando el lecho, nadie lo celebra porque a ellos les importa más el sistema que la manifestación del reino a ellos les importa más que el sábado y que se supone que el sábado nadie esté cargando el lecho en vez de celebrar que un hombre que llevaba tantos años finado a esa cama, ahora está de pie eso es lo que hace el sistema el sistema siempre va a preguntarle al reino de Dios ¿por qué tú sanaste? ¿por qué tú libertaste? ¿por qué tú restauraste? ¿por qué tú levantaste a fulano? ¿por qué tú estás dando crecimiento? siempre el sistema le va a preguntar a Dios ¿por qué tú te mueves el martes? ¿y no te mueves más que el domingo? ¿por qué te mueves con los jóvenes? ¿y no te mueves con las damas? el sistema siempre está buscando una pregunta porque el sistema solo quiere agradar los ojos de los que lo vengan no va a agradar al espíritu que se manifiesta vamos, toca a alguien y dile, vamos el reino, vamos el reino corra, corre, dale la mano y dile, vamos el reino vamos el reino vamos el reino porque la mayoría de la gente está cansada de ver una estructura llamada iglesia que no manifiesta lo que se supone manifiesto porque la mayoría de la gente no ve en la iglesia aquello que se llamaba la esperanza de los pueblos tiene que haber una contestación sensible que la mayoría de la gente manifiesta Dios solamente dentro del templo pero allá afuera nadie sabe si en realidad hay poder en tu vida nadie allá afuera sabe si de verdad tú eres uno de aquellos que Jesús Cristo dijo y estas señales seguirán a los que creen echarían fuera demonios, sanarían enfermos, libertarían cautivos y la gente de allá afuera está esperando no el nuevo gobierno, la gente no está esperando los primeros 100 días del gobernador Ricardo Rosselló la gente de allá afuera no está esperando a ver que va a ser Donald Trump en los primeros 100 días la gente de allá afuera está esperando la manifestación de los hijos de Dios la gente de allá afuera, el depresivo, está esperando a tu que va a médico pentecostal aleluya, le ponga la mano y le diga los demonios que te atan se van fuera en el nombre de Jesús la gente que ya está afuera, violenta, que solamente recurre a los brujos, a los santeros a la droga, a la marihuana, al alcoholismo están esperando que alguien que va a médico pentecostal que hable el lenguaje en la iglesia le ponga la mano y le diga hay esperanza para ti hay esperanza para tu porvenir hay esperanza para tu casa vamos a estudiar a alguien y dile hay esperanza yo creo que pastor me va a tener que enfrentar la corbata porque siento que hay gente que no puede recibir por la corbata si siento que hay gente que no puede recibir porque ya hemos corbata puesta si es así, el pastor me ha prestado una para que usted se sienta bien me prestas el naso tú, por favor mire, no hame el sistema te lo estoy diciendo, los sistemas construyen fariseos te estoy diciendo que el peor problema que hemos tenido es una epidemia de fariseísmo que se ha metido y se ha internalizado la gente que la gente siente quién puede ir al cielo y quién no puede ir al cielo por eso usted ve la fiebre usted ve la fiebre de conceptos de gente que solamente se atribuye y que no son los únicos que viven en esa vida usted lo ve, usted ve usted ve una fiebre por ahí de gente que se atribuye que ellos son los únicos duitos de las escrituras y que ellos son los únicos que se van a ir al cielo los que más consigue están perdidos la de la gente está perdida los que más evangelistas están perdidos ellos son los únicos que se van a ir al cielo porque eso es lo que hace un sistema un sistema que aleja de lo verdadero y que enfoque en la apariencia que enfoque solamente en lo que los ojos ven pero yo conozco gente que tiene apariencia pero ha intentado suicidarse yo conozco gente que tiene apariencia pero está viviendo una depresión que no puede dormir yo conozco gente que tiene apariencia pero no pueden ser libres pero por eso es que el evangelio necesita una manifestación del reino de Dios en la tierra que sacuda los silencios de los espíritus inmundos que están atormentando a la gente y no los dejan manifestar el reino de Dios pero entonces usted cree en la santidad creo en la santidad que la Biblia dice que es la separación del pecado que la gente viene pudor y vergüenza pudor y vergüenza que la gente tiene moral que la gente sabe cómo caminar cómo hablar cómo comportarse que la gente sabe luchar contra las zorras pequeñas que echan la bandera la Biblia completa que eso es santidad yo te puedo hablar aquí de santidad la santidad que no odia la santidad que no murmura la santidad que no miente la santidad que no envidia la santidad que no cierra la santidad que no tiene orgullo la santidad que no habla más del hermano la santidad que no me mete el ministro la santidad que no me viene el compañero la santidad que no habla más del pastor en la mesa yo te puedo hablar de santidad lo que pasa es que a veces la santidad se distancia de la que nosotros aprendimos y conocer y a veces estamos atacando a las zorras grandes el adulto, la fornicación al asesino estamos atacando las cosas grandes pero las pequeñas la frialdad que es uno de los enemigos más grandes que hay hoy dentro de nuestro recinto sagrado frialdad el apatismo la apatía es ridicul enemigo y amigamiento vamos a seguir buscando zorras ¿por qué? que vamos a buscarlas la tibieza que me hace sentir que estoy bien cuando en realidad no estoy que me hace solamente agravar el programa amén aquí estoy llegué me senté en la silla pero por dentro hay algo que me falta y el mundo de fuera languinece el mundo de afuera está a cocinar y me enfermo en neble el mundo de afuera está esperando una manifestación la manifestación que levantó este país no puede arrepentir la manifestación que le mandó este país porque él sabe que cuando tú visitas 28 países te das de cuenta que Puerto Rico es privilegiado dice que cuando visitas 28 países Puerto Rico es privilegiado no tenemos petróleo el oro no lo llevaron los españoles amén no lo cambiaron por vitale yo no sé quién le dio esa sagracidad yo no sé quién le dio esa sagracidad todo eso fue el diablo que lo usó me llevaron me llevaron el oro por el pibri no tenemos oro no tenemos cobre no tenemos petróleo en Venezuela las filas para conseguir un pedazo de carne las filas para conseguir papel higiénico las filas para conseguir un jabón para bañarse son kilometrales en un país que tiene esmeralda un país que tiene petróleo un país millonario en minerales y en riquezas materiales y sin embargo está en una crisis a punto de un pandemio a punto de una locura en el país y Puerto Rico no tiene petróleo Puerto Rico no tiene oro Puerto Rico no tiene cobre Puerto Rico no tiene esmeralda Puerto Rico una boda de cemento Puerto Rico no tiene agricultura sin embargo, digo, ha bendecido y yo me atrevo a preguntar hoy aquí ¿cuántos de ustedes el año pasado entre 166 días y el año incierto se quedamos sin comer aunque sea un día todos ustedes no podrían levantarme la mano porque todos comimos amigos que estuvimos en ayuno pero los 366 días del año pasado comimos, desayunamos almorzamos, cenamos los 366 días tuvimos un techo para pernotar los 366 días ninguno de nosotros salió desnudo a la calle porque aunque sea con una camisa con un boquetito o con un pantalón medio brincachalto un poco despistado salimos a la calle ¿saben lo que eso significa? que hemos sido bendecidos de que no hay tal vez abundancia pero hemos sido bendecidos porque Dios quería procesar esta tierra para que esta tierra guardiara el orgullo que tenía que se sentía que eran los únicos que se sentían que eran los más grandes y Dios ha permitido esta crisis para que volvamos otra vez a humillarnos ante la poderosa mano de Dios para que la poderosa mano de Dios se exaltara sobre nosotros y pudiéramos hoy levantar las manos y decir ha sido Dios vamos toca a alguien y dile ha sido Dios vamos toca a alguien y dile ha sido Dios dale la mano dale la mano dale la mano dale la mano dile ha sido Dios ha sido Dios de que cuando llegó la crisis abérrima y tal vez en la casa tuya fue en una sala para ser embargada Dios no lo permitió dale la mano dale la mano dale la mano por eso la tierra no es que la tierra está esperando con dolores de parto esperando la manifestación de los hijos de Dios la tierra está esperando que la gente se conecte ¿cuándo hicieron el proyecto de una semilla metida en un vaso con tierra? ¿cuándo lo hicieron? los que no cortaron clase levanten la mano los que no se fueron para Woolworth le dicen y que es Woolworth Woolworth es lo que es Woolworth dice el doble a la vida yo ¿cuándo hicieron ese proyecto? levanten la mano le pusieron un frijol una semilla algo lo pusieron dentro de un vaso con tierra ¿cuánto? levanten la mano ¿a cuánto le causó curiosidad lo que estaba dentro del vaso? ¿y cuánto se dieron de cuenta que lo que estaba dentro del vaso se le cambió la textura se le cambió el color se le cambió la forma y se le cambió el nombre? predicador que explique si se le cambió el color se le cambió la forma se le cambió la estructura y se le cambió el nombre porque usted puso una semilla y después le llamaba planta ¿quién sería el responsable de esto? no me diga Dios que yo no sé por favor no me diga Cristo que yo no sé creador de la naturaleza pero todas las cosas que pasan tienen elementos que hacen que sucedan entonces hay que preguntarse ¿quién fue el culpable de que esto pasara en la semilla? la presión de la tierra la presión de la tierra le hizo tanta presión a la semilla que la transformó eso pasa con la tierra cuando la tierra nos oprime a nosotros porque nosotros somos la semilla que hemos dejado el checho el que está en el mundo ino Because ¡al یہingen! ¡al GEORGE! yo pensé que alguien tocaría el techo pero está bien como nosotros somos las semillas que estamos en el mundo lo que hace la presión de la tierra es provocar que nosotros nos transformemos la presión y la prueba no desaparecen a la gente que tiene propósito y mentira La presión de la tierra o la crisis, como la gente lo quiera llamar, no desaparece a la gente que Dios tiene señalada como una asignación sobre la tierra. La gente conectada no depende de la fuente de la tierra, porque está conectada a la fuente inagotable del cielo. Yo creía que alguien vive a estar aquí hoy en este servicio. La gente que está conectada al cielo, esa es la diferencia entre la gente que no tiene a Dios y el que tiene a Dios. El que no tiene a Dios está pensando en suicinarse. El que no tiene a Dios está pensando en hacer una locura. Pero el que tiene a Dios está diciendo, respiro y alivio viene de alguna parte. Repiro y alivio viene de alguna parte. Alguien puede levantar las dos manos y gritarlo. Respiro y alivio viene de alguna parte. Alguien puede levantar la mano y gritar. Respiro y alivio viene. miren, 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 miren hay situaciones que Dios les va a permitir simplemente para enseñar algo a nuestra vida pregúntame que, pregúntame que pregúntame que, que que teniéndolo a él tú lo tienes todo hay muchas veces que Dios va a permitir que amigos se vayan hay muchas veces que Dios va a permitir que puertas sean cerradas, hay muchas veces que Dios va a permitir que gente que te prometieron lealtad hoy no esté, que los que te prometieron ayudarte cuando llegaran a la gobernación o cuando llegaran a alguna posición política que todavía no te han ayudado y tú le diste el voto Dios no permite, ¿sabe qué? para que entiendan que él es suficiente para que entiendan que teniéndolo a él tú lo tienes todo, para que entiendan que teniéndolo a él tú tienes la puerta que siempre está abierta porque él dijo yo soy la puerta es que teniéndolo a él tú siempre tendrás una puerta abierta las posibilidades las posibilidades siempre te estarán mirando a ti alguien que me lo pregunte ¿cómo es eso? alguien que me lo pregunte ¿cómo es eso? no pregúnteme la verdad ¿cómo es eso? alzando puertas vuestras cabezas mira lo que dice donde está mi madre y hermana allí alzando puertas cuando usted mira las puertas las puertas representan escape todas las puertas representan una oportunidad por eso es que tiene un letrero que dice exit, salida porque las puertas te están diciendo tú no vas a salir por la ventana en caso de una emergencia tú quieres que salir por la puerta porque la puerta es la oportunidad a un escape mira lo que David está diciendo David está tomando una prosopopeca pregúntame qué es eso pregúntame qué es eso eso es cuando tú tomas algo que no tiene vida y le pones vida eso es una prosopopeca y David está tomando una prosopopeca y está diciendo la puerta la puerta la puerta la puerta miren qué terrible alzando puertas vuestras cabezas ¿sabes lo que está diciendo? le voy a poner rostro a la puerta le voy a poner ojos a la puerta le voy a poner un rostro a la puerta y le estoy diciendo alzando puertas vuestras cabezas en otras palabras está diciendo las puertas han estado mirando hacia abajo ¿por qué están mirando hacia abajo? porque no ha habido nadie para mirarlo en la teología moderna las puertas son oportunidad por eso es que la mujer por eso es que la mujer la de Sunel en 2 de Reyes capítulo número 4 desde el verso número 1 cuando habla con su marido y le dice money, biscuit, cariño, pelón, copo, gordo como usted le diga ese que pasa por ahí es un hombre santo de Dios ¿por qué hoy le hacemos un cuarto? y la mujer es una millonaria la mujer es una mujer de opulencia aquí me toca la letra pública porque ¿sabe lo que digo? ¿sabe lo que digo? me dijo a Eliseo yo vivo entre el rey y yo tengo su número personal no necesito que hable con el rey ni con el jefe ni con el secretario de justicia porque yo tengo sus números yo voy a las fiestas de ellos yo los conozco pero mira que poderoso ella construye un cuarto con silla, mesa, candelero con una cita pero le pone una puerta eso a ustedes debe llamar la atención porque si tiene más cuartos ¿por qué tiene que construir un cuarto? toque a alguien y dile las cosas del cielo necesitan espacio en nuestras vidas voy a repetirlo las cosas que el cielo quiere darnos necesitan espacio porque usted cree que el día le hace una zanja porque usted cree que el día rompe el modelo del altar y lo hace más grande una zanja porque él sabe que lo que viene del cielo necesitaba espacio para manifestarse hay cosas que han sustituido el espacio de la manifestación de Dios en nuestra vida y el cielo está diciendo sácala, sácala, sácala saca el conformismo saca la patria saca la prioridad saca ese mundo para afuera saca, saca, saca para afuera para yo manifestarme cuando haya espacio yo me voy a manifestar cuando haya espacio tus ojos van a ver mi gloria bendito el padre gloria déjeme seguir explicando esto que ya casi voy a terminar voy a terminar y va a ser breve déjeme ver déjeme ver ah, todavía la panadería está abierta no se preocupe no se lo van a cerrar se lo voy a garantizar antes que la cierren lo voy a dejar y yo lo voy a dejar o sea oiga esto oiga esto mira que poderoso ahora la mujer viene y le pone una puerta ¿por qué le pone una puerta? porque él estaba construyendo su oportunidad cuando Eliseo la manda a buscar cuando Elías Elías la manda a buscar cuando Elías la manda mira lo que le dice Eliseo Jessy pregúntale a esta mujer ¿por qué está tan solícita? y la mujer se paró en la puerta ¿qué está aquí? salud la mujer se paró en la puerta ella se paró en la oportunidad que ella construyó y en la puerta ¿sabes lo que le dijo el profeta? le dijo el año que viene para esta fecha vas a ser madre ahora la vida escribe y dice alzando puertas vuestras cabezas porque va a entrar ¿quién? el rey de gloria ¿y quién es el rey de gloria? lo va de los ejércitos o el que tú cargas aleluya lo voy a repetir otra vez el que tú cargas por dentro significa que las puertas que estuvieron mirando para abajo ahora tienes razón para mirar a un hijo de Dios ahora tienes razón para mirar al rey de gloria las puertas que estuvieron mirando para abajo las puertas universitarias las becas que te negaron los trabajos que te negaron las puertas de empresas que tal vez se cerraron hoy te tengo una noticia te vas a tener que mirar ¿quién tiene al rey de gloria? tú lo tienes no es solo la manifestación no eres la casa de él lo voy a repetir otra vez Dios no solamente para pero Dios es un Dios de manifestación y de habitación cuando él se mueve porque él está adentro por eso Cristo dijo de vuestro interior correrán ríos de agua viva ríos de agua viva ríos de agua viva esa es la señal de que él está dentro de ti esa es la señal de que él viva esa es la señal de que él está dentro de tu vida esa es la señal de que tú eres impermantable tú eres resistente nada te detiene aleluya bendito Dios vamos yo necesito a alguien que se ponga de pie y le diga vamos a tres personas y le diga yo lo tengo yo lo tengo yo lo tengo vamos yo necesito a alguien alguien que se atreva que salga de su asiento se mueva entre medio el pueblo que diga tres personas yo lo tengo yo tengo la vida yo tengo la vida yo manifiesto la vida por eso el diablo ha querido matarte intercesor intercesor por eso el diablo ha querido matarte él no quiere matarte porque tú vas a joder por los enfermos él no quiere matarte porque tú tienes la oración por la segunda parte él no te quiere matar por eso sácate eso de la cabeza te quiere sacar del camino porque cada vez que ha tentado contra tu casa se ha encontrado contigo de rodillas te quiere sacar del camino porque tú eres el recuerdo de su nefasta derrota amén explícame hijo, hijo pídeme que le explique pídelo, pídeme explícalo por favor explícalo por favor ahora te lo voy a explicar lo que tú cargas no es cualquier cosa lo primero que tú decís es que lo que tú tienes por dentro es más fuerte que lo que caña fuera y lo segundo es que tú le recuerdas a Satanás su nefasta derrota porque el mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos no puede arrepentir otra vez el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos es el que está dentro de ti por eso cada vez que te ve a ti ve el recuerdo traté de destruirlo pero no pude traté de matarlo pero todavía está vivo traté de detenerlo pero sigue avanzando traté de quitarle el gozo pero tiene un gozo inefable traté de sacarlo del camino pero todavía levanta la mano y alaba a Dios ¿sabes la gente que está aquí hoy diciéndole a Satanás trataste? pero no pudiste trataste pero no pudiste es verdad que estoy pasando el valle de sombra de muerte pero Dios es mi pastora Dios es mi pastora alguien levante la mano y díselo Dios es mi pastora 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 que resuciten esta noche Dios es mi pastora yo no sé si hay alguien que esconde el dios de este mensaje pero cánsate de ser víctima cánsate de ser víctima cánsate de ser víctima sal de Romanos 8.28 por favor sal y vete Romanos 8.37 antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó yo lo voy a arrepentir otra vez Romanos 8.37 antes en todas estas cosas somos 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 más que vencedores y merguó tecnología vieja que significa una victoria sin precedentes digna de ser mirada y aspirada no por tus habilidades sino por el que te la dio eso no sé decía el que tú estés aquí hoy no es por tu sangre en la iglesia el que tú estés aquí hoy con las manos arriba no es porque cantas porque te saben los himnos del himnario de gloria porque llevas mucho tiempo sentado en la banca de la iglesia y que tú estés aquí hoy de pie es porque gracia sublime gracia mi mano grandiosa va poder inigualable poder ha estado sobre ti porque cuando te la pujo con violencia para que tú en la banca de la iglesia porque cuando te llevó al hospital y él dictó de que tú te morías cuando trajo aquella enfermedad y dijo que tú no te ibas a levantar oiga me infierno celebró voy a sacar del camino a la que intercede voy a sacar del camino a la que pelea por sus hijos voy a sacar del camino al que pelea por su casa pero se encontró con el que te empujó con violencia hubo uno que no se olvidó de ti su mano se extendió su mano te socorrió y hoy te pueden levantar y decirle a la tiniebla lo trataste pero no pudiste lo trataste pero no pudiste tengo unas cuantas heridas pero llevo en mi cuerpo las marcas del evangelio tengo unas cuantas heridas pero ¿sabes qué? todavía estoy de pie todavía adoro todavía camino todavía sirvo todavía adoro todavía estoy de pie gracias a los 10 de mano que estoy predicando en esta noche porque así termina yo sigo con Isabel otra vez si a ti no te das coraje contra el que te debe darte coraje que no es tu vecino ni es tu hermano si no te das coraje contra el que tienes que tener coraje le tengo una noticia vas a vivir victimizándote y comiserándote en la pena que te empare te tienes que dar coraje te tienes que sacudir tienes que cansarte de ver a las tinieblas tratando de poseer lo que ya es herencia tuya voy a decir lo que el Espíritu Santo me dijo en Luciano si usted no ora yo no tengo culpa que usted no ore y el Espíritu Santo no es milita los que aquí oran saben que el Espíritu Santo es milita y milita de verdad el que tú no ore y tengas una vida mediocre no es culpa mía pero los que están conectados al cielo que saben que él es la vida verdad y viven siempre sintiendo en el fuego en el corazón y el fuego del Espíritu Santo y en Luciano Dios me dio una palabra di a la iglesia que le quita el poder legal que le dio la tiniebla pregúntame ¿cómo? hágratelo señor tan pronto usted abre la boca la boquita y dice mi hijo es un rebelde y no hay quien lo cambie usted le está diciendo el Espíritu de rebeldía poseelo te lo entrego porque el proverbio 18-21 dice que la muerte es la vida ¿saben cuál es el problema? mi amado Héctor Rafael que la mayoría de estos versos se los hemos dado a la gente le hemos dado estos versos a la gente que tal vez no está metida en la unción y en el poder del Espíritu Santo y como esta gente sabe que el poder es la palabra esta gente sabe que la palabra siempre es vida y a veces nosotros hemos perdido versos que nos corresponden a nosotros porque pensamos que eso es pensamiento positivo eso es confesión positiva lo que pasa es que ese verso es un reto a la psiquis es un reto a la lógica es un reto a la razón porque ese verso que está ahí en el proverbio 18-21 que la muerte y la vida están en el poder de la lengua te retan no a hablar por lo que ves sino a hablar por lo que crees gracias al hombre que levantó la mano al otro la camisa azul a la hermana del traje de raya gracias a la gente la camisa violeta con chaqueta yo me voy a arrepentir otra vez ese verso que la muerte y la vida estén en el poder de la lengua es un reto a la psiquis a la razón porque cuando los ojos tuyos se enfocan en lo que tú estás viendo satanás te pone duda satanás siembra en ti el desánimo y te dice tus hijos no van a cambiar tu esposo no va a cambiar tu casa no va a cambiar pero como la muerte y la vida estén en el poder de la lengua tú le quitas el derecho de ganas y comienzas a decir mi esposo mi esposo será el próximo diálogo de la iglesia mi hijo será el próximo baterista ahí está el próximo presidente de jóvenes ahí está la próxima presidenta de jóvenes voy por abajo voy por abajo ahí está la próxima donadora ahí está la próxima donadora me tardé mucho en bajar pero aquí voy ahí está el próximo donador y la próxima donadora ¿sabes lo que le está diciendo el infierno? te declaro la guerra en tu territorio si tú pensas que me vas a llevar mis hijos te equivocaste yo te estoy declarando la guerra mis hijos van a adorar a Dios mi casa va a adorar a Dios mi iglesia mi casa va a servir a Dios mi casa va a buscar a Dios yo no renuncio a lo que Dios me dijo yo no renuncio a la promesa por el problema aquí está aquí está aquí está la evidencia 23 años 14 naciones un año lleno 2016 y este año ni se diga a veces yo bromeando le digo dame alguna actividad tuya pero él él fue peleado peleado porque desde pequeño yo los enumere ahí está el evangelista el otro es el pastor y la otra es misionera aun cuando estaban en el periodo de frialdad que tanto visitan nuestros jóvenes aun en ese periodo se iban diciendo tú eres el evangelista tú eres el pastor y tú eres la misionera y aunque tal vez nosotros lo estén caminando como tal vez la gente quisiera como tal vez yo quisiera yo estoy seguro que la palabra tiene repercusión porque si ella dice que como la lluvia y la nieve riegan la tierra y la hace germinar así será la palabra que sale de mi boca no volverá atrás vacía y Dios me sombre para mentir y hijo de hombre para arrepentirse y yo me paré en la brecha y un día me dijo mira papi el único que puede es predicar como tú soy yo y yo le dije es verdad yo me tuve llamas como yo tú tienes benigretas y sabes que me dijo me faltaron un sionas y un día a las 4 y 30 de la mañana en mi casa en mi casa en mi casa porque yo le enseñé a ellos que el cuarto yo se lo presté la casa es mía aprenda eso usted pagando internet y ellos viendo pornografía usted pagando internet y encerrado rolando marihuana y la casa suya y usted tiene miedo muchas veces nosotros mismos como padres le hemos entregado como presa a nuestros hijos por no velar de ellos por no estar al tanto de ellos por no solamente ser un padre físico sino también ser un padre de esencia esto se va a complicar el jefe de la casa soy yo la cabeza soy yo ¿por qué? porque traen dinero porque pagan la renta porque pagan ropa pero y tu esencia tu presencia ¿dónde está? él sabe comer arroz blanco con huevo frito porque yo no cobro por predicar ¿aló? creo que soy uno de los pocos que queda que tampoco te sugiero ofrenda y vengo desde Isabela que tampoco te dice sugerida lo que me den con eso me voy si me dan cuatro pastelillos pues gloria a Dios démelo con Coca-Cola por favor para con carne yo salí de mi casa en un auto rentado en un auto rentado para llegar aquí uno tiene el motor rota y la otra la Porsche una mujer ebria y texiando lo chocó dañó el frente completo soy un buen mojalatero aquí gracias 16.000 cuesta arreglar y el seguro dio cuatro vamos a ver para que Dios toque la que nos chocó que Dios la toque haga algo pero ahí está pero eso no me fue obstáculo invertir en la renta un auto yo no cobro por predicar y él lo sabe él vive en un cuarto en un cuarto 16 por 16 ahí vivimos los cinco él sabe lo que es el ministerio de la fe y que quiera meterse en el juego del ministerio de la fe tiene que Dios haberlo llamado porque la 60 yarda la bajaba en 6 segundos hello bateador izquierdo segunda base batea a la izquierda y tira con la derecha porque saben de mi color no saben de que estoy hablando pero sin embargo se me fracturó una mano y tuvo que dejar el vehículo pero aquel día a las 4 y 30 el Espíritu Santo lo visitó y cuando yo escuché el ruido que había un golpe en el primero en el clóset y después un golpe contra la cama yo dije ¿qué pasó aquí? alguien entró y cuando lo veo a él él está en el piso hablando en lengua ¡qué lindo! y yo me paré a ver aquel espectáculo por más de 30 minutos y cuando se levantó me digo algo tan glorioso entró y me tocó y me llenó no había música nadie estaba predicando nadie estaba cantando pero estaba el que cambia la vida de los hombres en el Espíritu Santo estaba el que honra la oración tuya mujer el que honra la oración mira quítale el poder legal que le diste a las tinieblas quítaselo digna satana mentiroso tú no te vas a llevar a mi casa mire mi amado si hay algo que perturba esa pareja usted le lleva la contra yo tengo alguna maestra de español aquí alguna maestra de español alguna maestra de español así se ha retirado no hay niña no hay maestra de español no hay una misia aquí que mayura no la hay ah ok pues yo le voy a enseñar esto de la clase de español ¿cómo tú te llamas hijo? Eric ¿verdad que yo no puedo decir yo y Eric? no ¿no? no ok ¿se escucha mal? se escucha mal se escribe mal se escribe mal ¿no? me lo hablo en mi pañuelito ¿no? yo tengo que decir Eric y yo la síntesis de la oración se daña eso es lo que dice el vernáculo del español tengo que escribirlo o decirlo Eric y yo ¿qué cosa más increíble? es que han pasado seis dispensaciones desde la inocencia hasta la gracia han habido diferentes versiones de Biblia Reina Valera Schofield Plenitud Pentecostal Thompson la nueva versión internacional Dios habla ay ¿y qué cosa más terrible es que ninguno se ha atrevido a corregir a Josué? eso no es así está mal dicho y mal escrito pero ningún corrector ningún teólogo ningún inducto en la letra ningún maestro de español se ha atrevido a corregirlo todavía ahí está yo en mi casa está mal dicho pastor está mal escrito se ganó la síntesis de la oración pero nadie lo corrige alguien que me pregunte porque Josué está creando un precedente está diciendo lo que me rodea no determina lo que nosotros somos lo que me rodea y la presión que está allá afuera no determina cómo yo voy a adorar si ustedes quieren servir a sus dioses tú y háganlo váyansela váyanse entre a sus dioses pero yo y mi casa serviremos a ti eso es llevarle la corriente a lo normal eso es llevarle la corriente a lo que el mundo grita el mundo está gritando que la marihuana es buena el mundo está gritando la marihuana que tanta vida nos ha costado allí en esta tierra de 100 por 33 hay grundito predicadores 100 por 35 no la corrida es 100 por 33 nos enseñaron mal en estudios sociales ayúdenme ayúdenme voy a terminar voy a terminar que nos vamos voy a terminar escuchen esto escuchen esto hoy nos están gritando que la marihuana es buena que tantas vidas le ha costado a nuestros hijos a familias le ha costado hasta la vida a algunos de nuestros familiares por estar vendiendo marihuana otros están por estar vendiendo marihuana y ahora le quieren llamar que es buena que tristeza que la corriente del mundo dice que dos hombres juntos es bueno que dos mujeres juntas es bueno que nosotros somos malvados y que nosotros en la iglesia los perseguimos injustamente porque no nos dejamos compartir su amor nosotros no somos homofóbicos bueno yo espero que aquí venga nada homofóbico porque nosotros amamos a este tipo de personas lo que no amamos es la conducta y el pecado que son dos cosas diferentes pero nosotros no andamos golpeando homosexuales y aleviada nos libre Dios tendríamos que nacer de nuevo nosotros no andamos golpeando a ese tipo de personas no nosotros oramos por ellos sabe la gente sabe la gente que yo me encuentro en mi vida diaria en el aeropuerto en los aviones que quieren tal vez este tipo de conducta nosotros no lo golpeamos al contrario un día había un hombre que sabemos que ese es su estilo de vida me dijo ¿dónde está tu hijo? y le dije mi hijo está en el asiento de atrasa ímanos para España y sabe lo que me dijo en el momento que despeguemos ser un asiento vacío yo lo busco y lo voy a sentar aquí a tu lado hay respeto ellos saben que yo lo respeto ellos saben que cuando al aeropuerto llego llega el evangelista llega el hombre de Dios y con respeto Dios le bendiga buen día que bueno y le abogamos compartimos nosotros no andamos viando a ese tipo de personas al contrario los amamos pero hay un mundo allá afuera que quiere ir en contra de lo que Dios estableció yo le voy a hacer una prueba necesito ven para caer si ¿quién es la mamá? ven con él si con esa belleza ayúdate aleluya ¿cómo se llama? asian ¿cómo? asian 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 no es como la mía la mía se llama litia cheli eso es nombre así después en kindergarten nos van a echar cuerpos una pregunta cuando esta belleza nació el médico te digo el ginecólogo te digo vamos a esperar hasta que tenga ocho años para saber que ella quiere ser ¿no? ¿qué te dijo que era? oh o sea la ciencia tiene que reafirmar lo que la creación del Dios soberano hizo porque los principios no son negociables el médico no puede decirle a ella vamos a esperar los ocho años para que ella decida que quiere ser niño niño el médico tiene que sujetarse a lo que el creador hizo ay Dios mío el médico sabe que ya tiene un órgano reproductivo femenino ¿alguien me entiende? los principios del mundo no nos puede hacer cambiar por eso está la iglesia para hablar la verdad que liberta la verdad que transforma la verdad que cambia el problema es que cuando la verdad hace silencio la mentira grita voy a repetir cuando la verdad hace silencio la mentira grita y creamos una estructura por los últimos 20 años que solamente estaba pendiente a su sistema pero no estuvo pendiente a meterse en el senado a meterse en el capitolio a meterse en la cámara representante a llevar nuestros jóvenes a la alcaldía porque simplemente estábamos en una estructura mirando a ver quien tiene la sala más grande quien muera más alto quien bota rayos quien habla lengua quien profetiza quien Dios usa mirarlo y entramos en el renglón donde hicimos ídolos de nombre pero no no teníamos fe ya sacrificamos la fe por los ídolos el peor enemigo de la fe es el ídolo del conocimiento cuando el ídolo del conocimiento saca la fe del altar tenemos problemas para ver a Dios manifestado ya nos vamos ya nos vamos ya nos vamos por eso hoy necesitamos volver otra vez a orar por esos jóvenes que están en la universidad porque la estadística es lamentable de cada 10 jóvenes cristianos que nacieron en la iglesia 8 se nos van a apartar cuando lleguen allí 8 el primer día cuando se encuentren con el maestro de humanidades que digan que Dios no existe la mente le va a titear y van a comenzar a poner en duda lo que un día adoraron lo que un día escucharon porque simplemente los traíamos para que se sentaran no para que se llenaran ya voy a terminar tengo que terminar tengo que terminar eso significa darle para abajo vamos a orar para que Dios no los guarde pero vamos a orar también para que Dios los ponga en posiciones de influencia vamos a orar para que comiencen a ser los próximos representantes para que nuestros pueblos puedan tener un alcalde cristiano ¿por qué no? ¿por qué no podemos tener gente temerosa a Dios? predicador no hay que separar la política de la iglesia déjenme darle una noticia eso fue en el 1958 cuando Johnson trató de separar la iglesia del Estado en los Estados Unidos de América y de ahí para acá vino una corriente que trató de separar la iglesia y el Estado pero yo tengo que decirle que la política es espiritual está bien hijo yo te lo explico a ti yo te lo explico porque vi el rostro con todo el que me está mirando diciendo que gracias a mi pagati que la política es espiritual bueno si no lo entiendes yo te lo voy a explicar a ti ¿por qué la política es espiritual? porque la cabeza que usted siente en una silla gubernamental es la corriente que tienen los pueblos porque por ocho años la Obamamanía lo que creó fue un pandemia un moral en los Estados Unidos de América vamos porque por ocho años esa corriente mental que fue el primero en darle un poquito de soga cuando dijo he salido he evolucionado bueno era cavernícola yo creo que se quedó cavernícola he evolucionado en mi mente y no puedo impedirme al amor de dos personas aunque sean del mismo sexo esas fueron las palabras de Barack Obama cuando sabía que iba a perder en la segunda corrida que se enfrentaba a Mick Rosner y tomó una corriente libertina y la trajo sobre América y esa es la corriente que bajó a Sudamérica y esa es la corriente que bajó a Puerto Rico yo no sé si usted me está entendiendo usted sabe lo que son dos mil seiscientos treinta millones de dólares a Motherhood usted sabe lo que son dos mil seiscientos treinta millones usted sabe las casas que se podían hacer con dos mil seiscientos treinta millones hello y Motherhood tiene que Motherhood los que se dedican a abortar niños los que se dedican a tener las clínicas que abortan niños y Barack Obama le dio dos mil seiscientos treinta millones a esa mujer para que mataran asesinaran esa fue la corriente que venía corriendo y Dios le tuvo que poner un stop esa era la corriente que se quería meter en esta tierra tan pequeña bendito Jehová si una corriente libertina donde la iglesia pasó a ser un segundo lugar donde los que echamos fuera de morio trabajamos con los adictos nos combatimos en los puntos de droga vamos y practicamos la verdad estábamos siendo vistos como los enemigos de la sociedad vamos iglesia despierta popular despierta PNB saca la política de tu mente y de tu corazón tú debes de ser más blanco que la nieve se pone tan serio así se arrugue después Mary Kay no le va a ayudar y el buen tampoco usted le debe importar más lo que el reino dice eso es lo que pasa cuando nos desconectamos del cielo la influencia de la tierra nos domina nos convertimos en partidarios soy de este color y no me cambia nadie aunque el que pongamos un brujo aunque el que pongamos un santero aunque el que pongamos un alcohólico aunque el que pongamos use droga nos importa nos importa nuestro color eso es lo que pasa cuando nos desconectamos del cielo y después si las cosas suceden nos aferramos este el quita rey y pone reyes no, 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 no eso era en el gobierno teocrático cuando él era el que gobernaba pero cuando le dio la voluntad a los hombres los hombres cada cuatro años deciden con el labio a quien ponen este mensaje se complicó ahora necesitamos volver a conectarnos a la fuente necesitamos conectarnos a nuestra diciembre yo soy la vida verdadera mi padre es el labrador conéctate vas a comenzar a ver cosas sobrenaturales en tu casa conéctate vas a comenzar a ver cambio visible en la vida de tus hijos coméntate comienza a pelear por los tuyos vas a comenzar a ver cosas que no habías visto tú solos yo estoy decidido pastor a que la iglesia vuelva a retomar su posición porque si la iglesia vuelve a retomar su posición le dirá a su condición tú a mí no me dominas mi alabanza le pertenece a él mi adoración le pertenece a él y aunque sea arrastrándote te voy a ver con las manos arriba diciendo ay yo sé que mi redentor está vivo y él me va a levantar vamos alguien levante la mano y dígalo él me va a levantar vamos dígalo 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 él me va a levantar corra 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 dígalo dígalo él me va a levantarla él me va a levantarla vamos dígalo otra vez él me va a levantarla él me va a levantarla por eso hoy voy levante la derecha levante la derecha diga lo que estoy viviendo me promocionará lo voy a repetir otra vez lo que hoy estoy viviendo es lo que te va a promocionar ¿sabes qué? vas a tener una razón para testificar no rehúyas al proceso porque estarás renunciando a tu progreso lo que Dios está pidiendo es entrega total lo que Dios nos está gritando déjame tomar mi proyecto y llevarlo al destino de Dios me permite usar algo tuyo me regalas algo tuyo por favor gracias porque Dios se lo iluminó a él y yo se lo pido prestado hay gente que predica con iluminación de otro y después se lo atribuyen a él pero yo quiero pedir el permiso hasta no le llama la atención algo en el altar no le llama la atención que tiene tres pisos no le llama la atención que fue el calefatía de la cobrea no le llama la atención que tiene una ventana arriba no le llama la atención que va a tener toda la humanidad toda la humanidad ahí para salvaguardarla ¿le llama la atención eso? ¿no le llama la atención algo más? pregúnteme el qué ¿el qué? que nunca Dios le dijo que le pusiera timón o sea Dios nunca le dijo ponle un timón a la parte de abajo ¿sabe por qué? porque él no la iba a manejar él solo tenía que construirla Dios te está diciendo a ti cuando tú me devuelvas tu vida y déjete tú manejarla vas a dejar de estar encallado en las piedras vas a dejar de estar azotado por tormentas que no te dejan avanzar devuélvemela, devuélvemela, devuélvemela devuélvemela, devuélvemela Dios te está diciendo devuélvame mi proyecto mi proyecto que es la iglesia devuélvanmelo si me devuelven mi proyecto ustedes verán lo que voy a hacer las comunidades serán sacudidas los pueblos serán sacudidos la tierra se va a sacudidas me podremos gritar estoy viviendo una viva viento estoy viviendo una viva viento vamos ponte de pie ponte de pie que te iba a terminar temprano ponte de pie grítalo grítalo estamos viviendo una viva viento vamos queremos la viva viento soy la viva verdadera este es uno de los siete y lo soy este es uno de los siete y lo soy y es el último es el último que le está diciendo a los discípulos porque el octavo yo soy el alfil omega ese sería el octavo pero en viva de Cristo este es el séptimo este es el último el que le dice a los discípulos hey estoy a punto de irme pero ustedes necesitan seguir conectados a mi estoy a punto de levantarme de aquí de la tierra mi existencia está a punto de terminar pero ustedes entiendan algo yo soy la fuente de poder que lo pasó a tener usted yo soy la vida verdadera y mi padre es el en otras palabras están diciéndole mantente conectado porque conectado a mi haré las cosas que lo hice conéctate go